Debido al criminal ataque del 7 de octubre de este año en Israel, perpetrado por terroristas de Hamas, y las respuestas sin precedentes por parte del gobierno israelí para acabar con el grupo terrorista que amenaza constantemente su existencia, se han radicalizado las posturas mundiales en torno al aún no reconocido estado palestino y el estado israelí. Esto ha desembocado en numerosas manifestaciones que aparentemente son de apoyo a Palestina, pero que verdaderamente esconden una fuerte corriente de antisemitismo. La intención de este canal no es defender las acciones bélicas de Israel. Bueno, eso quizás será otro video. Simplemente desvelar un tendencioso mito basado en el desconocimiento general, analizaremos lo que verdaderamente es el sionismo. El sionismo no es lo que mucha gente cree, y definitivamente no es un movimiento para controlar al mundo mediante las finanzas y los medios de comunicación. Esa es una falacia fabricada bajo la dirección de Pyotr Rakowski, jefe de la división extranjera de la policía secreta rusa Okrana en París, y notable antisemita, que aparte mandó hacer una mala adaptación del libro El diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Jolie, para poder crear los protocolos de los sabios de Sion. Y aunque se ha desmentido en numerosas ocasiones, este venenoso texto sigue siendo una de las principales herramientas para desacreditar y atacar a los judíos. El sionismo es el movimiento en favor de la autodeterminación y la condición de estado del pueblo judío en su patria ancestral, la tierra de Israel. Esto es notorio en muchas de las tradiciones que el pueblo judío ha conservado durante miles de años, como romper la copa al final de la ceremonia de una boda, y sirve para recordar a todos la destrucción del Templo de Jerusalén. También, al concluir el servicio de Yom Kippur y el ceder de Pesaj, se recitan las palabras, El próximo año en Jerusalén. La gran mayoría de los judíos del mundo sienten una conexión o afinidad con Israel, ya sea que explícitamente se identifiquen o no como sionistas, independientemente de sus opiniones sobre las políticas del gobierno israelí, y sin importar a qué segmento religioso del judaísmo pertenezcan o incluso si son ateos. Y no solo esto, también hay cristianos sionistas, y sorprendentemente, musulmanes, e incluso palestinos sionistas. Es un hecho innegable que ha habido una continua presencia judía en la tierra de Israel a lo largo de los milenios, ya que la diáspora forzada por el Imperio Romano no erradicó a todos los judíos de su tierra natal. El anhelo de retornar a Sion, el término bíblico para referirse tanto a la tierra de Israel como a Jerusalén, ha sido un pilar de la vida comunitaria judía desde que los romanos violentamente enviaron a los judíos al exilio hace dos mil años, en el 79 de la era cristiana. Esa conexión entre los judíos y la tierra, y la esperanza de repatriación, está profundamente arraigada en la oración, el ritual, la literatura y la cultura judía. Lo que se conoce como el sionismo moderno, surgió a mediados del siglo XIX junto con el surgimiento del Estado-Nación y los generalizados movimientos de liberación nacional en toda Europa. En el caso de los judíos, también fue una respuesta a la larga historia de intenso odio, persecución y discriminación contra los judíos en los países y sociedades de todo el mundo donde vivían, incluyendo Europa, Medio Oriente y el norte de África. Sus defensores creían que un Estado judío moderno daría a los judíos un refugio seguro frente a la intolerancia y el peligro que permanentemente sufrían como cultura minoritaria entre culturas mayoritarias no judías. Y garantizaría que los judíos tuvieran el mismo derecho que cualquier otro pueblo a una nación y la autodeterminación, así como las mismas protecciones que se suelen conceder a otras naciones. El sionismo también fue un movimiento de renacimiento cultural y nacional que pretendía permitir al pueblo judío recuperar su lengua, el hebreo, y restablecer la autodeterminación sobre sus tradiciones, cultura, religión y educación. A finales del siglo XIX, el padre del sionismo moderno, el periodista Theodor Herzl, consolidó diversas corrientes de pensamiento sionista en un solo movimiento político organizado, abogando por el reconocimiento internacional de un Estado judío independiente y soberano en la tierra de Israel. Para lograrlo, escribió libro, dio conferencias y entrevistas a diferentes periódicos, cabildeó con líderes comunitarios judíos y pudo extender su idea hacia prácticamente toda región del planeta que tuviera judíos. Esta idea logró que incluso en las comunidades judías más aisladas, perseguidas y pobres, se lograran donativos que en muchos casos eran los magros ahorros de toda la vida, esto para comprar terrenos en la tierra ancestral o Sion. Pero el camino no fue fácil, dado que las tierras que compraban a musulmanes o cristianos en la llamada Tierra Santa eran muchas veces páramos desérticos o inhabitables pantanos. Estos estaban vendidos a costo de bienes raíces premium, y ahí se operó el milagro israelí, al bombear agua de los pantanos hacia las zonas desérticas. Y repito, seguían habiendo habitantes hebreos en la región, pero es cierto que su presencia se incrementó con las migraciones derivadas del sionismo de Herzl y todavía más con el caso Dreyfus, en el cual en 1894, un capitán judío francés fue falsamente acusado de proporcionar secretos militares a Alemania. Y aunque se descubrió el verdadero informante, el gobierno francés se negó por mucho tiempo a absorberlo. Este gobierno era apoyado por los sectores conservadores y antisemitas. Una segunda fuerte inmigración se dio antes de la Segunda Guerra Mundial, debido a las políticas antisemitas de la Alemania Nacional Socialista y sus simpatizantes en Europa y otros continentes. Y la tercera oleada de migrantes fue a raíz del holocausto. Judíos huérfanos, viudas, ancianos prematuros, hambrientos, maltratados y enarapos confluyeron desde toda Europa rumbo a su tierra ancestral, con la idea de un lugar donde pudieran vivir en paz y con autodeterminación. Su sueño se estrelló contra las políticas del Imperio Británico que negaban la entrada a migrantes hebreos. Al mismo tiempo, la coalición árabe liderada por Jordania cabildeaba ya en la ONU y en el mundo árabe y con los habitantes musulmanes de lo que ahora es Israel para evitar la creación de dicho Estado. Hoy, siendo una realidad el Estado soberano judío, los sionistas creen y apoyan el derecho del Estado democrático de Israel a existir como patria judía. El sionismo es un amplio movimiento que incluye a personas de todo el espectro, desde progresistas, moderados y conservadores hasta apolíticos. Entre los sionistas existen diversas opiniones sobre el conflicto palestino-israelí, sobre la forma de promover la paz, sobre apoyar o no una solución de dos Estados y sobre los asentamientos israelíes. Ser crítico con respecto a las políticas israelíes no es ser antisionista. El sionismo no excluye el apoyo a la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. Para algunos sionistas, el apoyo a una solución de dos Estados es la materialización de la autodeterminación para judíos y palestinos por igual. Y hay otros judíos que apoyan la creación de un Estado único incluyendo la Franja de Gaza que verdaderamente garantice los derechos de todo ciudadano sin importar religión y que ven el respeto mutuo y la cooperación como la única solución. Y debemos recordar que eso ya existe en Israel. Hay ciudadanos musulmanes, drusos, cristianos. Y no solo prosperan, sino que apoyan al gobierno y pueblo israelí. Estudiantes, abogados, médicos, policías, soldados y hasta jueces. Y por supuesto, no todo es color de rosa. También hay nacionalistas judíos. Gente que discrimina o ataca a los que no son de su religión o incluso de su segmento de la misma religión. Y antes de que alguien use esto contra la tesis de lo que expongo, recordemos los dos milenios de ataques cristianos y discriminación al pueblo judío. Las constantes atrocidades entre protestantes y católicos. Pensemos en la irracional ola de represión contra musulmanes después del 11 de septiembre. No nos demos baños de pureza. Nacionalismo e intolerancia religiosa hay en todas partes. Y si queremos un planeta donde vivir y donde vivan nuestros hijos, terminar con la plaga de la discriminación, es precisamente una de las labores más importantes para esta generación. Termino con un icónico brindis judío. Le Jaim. A la vida. La vida. La vida. La vida. La vida. Gracias por ver el video.